Y ya GBA Beats El Mensajero Colombia Pereira Zaragoza España Y ya GBA Beats Tírame la piedra mirándome a la cara Asustenme la mirada y dime la verdad ¿Acaso estás libre o te crees niebre? Que por ingenuidad se mofa de libertad Tírame la piedra mirándome a la cara Asustenme la mirada y dime la verdad ¿Acaso estás libre o te sientes liebre? Alimañas, pirañas, mugren las uñas Algunos mañas, otros cola y pezuña Es a los cuños que enseñan los años Solo de mi cucha recibo regaños Apenas sé nadar de nada, sé nada No creo en las hadas, caperuzas o lobos Bravo de paja me equivoco Como somos, lo que somos, solo homos De todos modos y por todos lados Por donde caiga el dado siempre van a haber motivos Pa' con el dedo apuntar al lado En vez de ver primero lo que hemos jodido Ya En vez de ver primero lo que hemos jodido Ya Hay que vivirlo, ¿no? Pa' digerir primero temáticas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!